¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí está. Vamos por aquí. No hay nadie aquí. Vamos acá. Nadie. 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 Perfecto. Vamos con el Spectre. Que traja bastante peculiar. Iba ya manquiada, pero... Acabar la primera ronda. Aquí con la... 205 Brecci. Ya nos murieron, pero bueno. Vamos a la siguiente ronda. Bueno, aquí con la Razorback. Vamos aquí con... La Peacekeeper. Arma más hermosa. Y hay camufla. Edición limitada del... Suerte linda de esto. El camuflaje de San Patricio. Están ahí todos. Aquí los nunchakos. Aquí... Este está con la... Con VMP. Vamos a seguirlo. Y... Le damos a la cabeza. Adiós. Ay, probablemente me maten. Sí. Agarraron por ahí. Con la... Vesper. Vesper. Vaya Vesper. Pasé de largo. Siguiente ronda. Nos toca... Cortar la bomba. Ahora voy a tratar de ser un ninja de Fuse. A ver si... Si llego a lograrlo. Con los nunchakos aquí. Sí. Se ven bastante buenos. Muy bien. Vale. Hay una venga. Ah no. Sí, sí. Y... Me llegaron a matar. Y hay un pata con la... Bresci... Modiada. Ya, es por la verdad. Y el Bresci con el mando modificado. Aquí... Aquí vamos a... A mandar el Mundo MX con el... Con un flujo de Code Warriors. Y... Y... Güey. Qué mal... La carracho que esa que... No sé. Vamos a ver a Lester que tal. Vamos a ver a Lester. Vaya con un flujo hermoso. Sí, sí. Me menciona que es mi... Mi... Translación es mi flujo favorito a todo el maldito juego. De todo con los DT. Sí. Bueno, todo con los videos, la verdad. Vamos a ver. Vaya ya al inglese con el... Con el flujo de... Con el flujo de MP. Vamos a ver este... Es Abrechi. Es Abrechi. Es Abrechi más modiado. Lo sé. Madre mía. Tiene el... El Abrechi con el... Con el control de PlayStation 4 modiado. Vamos a ver. Abrechi. Mira que hay... Dos ruins exactamente iguales. Vamos a ver... Qué tan injusto es esta Abrechi con el... Control... El... Hackeado este. Con el control. El de la Jamaica no sé qué hace, pero bueno. Está dando vueltas ahí. ¿Qué está haciendo? Salogío. El poder del control modiado. Ni siquiera sé si fue control modiado, porque yo vi que fue como un tiro. A ver. Sí, sí es control modiado. Vamos a ir con la Peacekeeper. Vamos. Vamos. Aquí esto es miniatura. Sí. Estoy con la Razorak. No porque sea mi favorita ni nada, pero... Solo para... Subir al nivel así. Como es que se ha destruido. Muy bien. No, no. Vamos acá. No. Vamos a ello. Machacos. Solo ha echado un Crafter. ¡Ey! Que me agarro por ahí con la UMP ¿Qué es lo que está haciendo este tipo de la Haymaker? Está loco Si te das cuenta se pusieron top Lo sé, ni siquiera Acabamos de encontrarlos y se pusieron top Eso fue un museo extraño, pero bueno Vamos a ver, Lester, la M8 con flaja de transmisión Y madre de Dios, revienta la M8 Ah, vaya Campero y yo Por ahí ya lo vi Y lo rodea ¿Qué está haciendo con la Lleva inglesa? Le está pegando el suelo ¿Qué está haciendo? Mira a la tercera persona Parece que está cambiando Ya, cierto Lo sabía, se mató Vaya, me peco en pintura esta ¿Qué tal pintura? Vamos Vamos a ir Vamos a arcar a la piscina A ver, a ver Aquí se pide Cuidado Tratando de hacer la miniatura del video De posar con la piscina Madre de Dios Este con la brecha y modeada Esta Queda el de la brecha y modeada Vamos a ver qué hace O sea, el poder El poder de la brecha y modeada Vamos a ver el poder del Control Cronus Max Plus Que es un modificador Que literalmente hace que dispara En la brecha, la velocidad de la luz Ahí está Es que mira eso Es que mira eso Eso no es normal Es una salvajada este control Espera, ¿qué? ¿Conexión interrumpida? Parece que tiró de cable Sí, fácil era mi conexión Estoy seguro Mira cómo dispara A la tercera persona ¿Qué es eso? Como que levanta toda la brecha Madre de Dios Es que mira eso Se mira la tercera persona aquí Increíble Increíble Es que mira esa brecha Es que ven esto normal Ven esto normal Miren, miren, miren Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios La piscuita Madre de Dios Eso es que Es que casi me... Dios Que casi me cae un ataque Relampago en toda la cara No, pero... Ay Dios ¿Cómo se sacó una Una sentinela? ¿Cómo se sacó una sentinela Y un guardián? Ha sido fácil Bueno, ya ganamos con este El contramodeado hace todo eso. Lo sé. Oh. Y aún así, aunque esté muerto, es que ahí está el guardián y la sentinela de eso. Aquí estamos viendo a Lester. Con su Marshall 16 en el confrace de su mundo. La Marshall 16, mucheta de la guerra. 5, 4, 3, 2, 1. Y ganamos. Ahora digo a la sentinela. Madre de Dios. Es que miras a la sentinela. Y explodió. Salí y ya se ha puesto los gestos. Porque ese gesto me encantó. Gente, antes de irnos vamos a ver un suministro común, porque me siento con suerte. A ver si nos sale algo. Yo voy a abrir el paquete de 6. Si me sale un suministro, a ver si me sale un error no, sería increíble. Vamos a abrir el paquete de 6. Vamos a ver. 5 duplicados. 5 duplicados. Vamos a ver. Puro común. El perro suministro, pero bueno. El perro suministro 2. Claro. Aunque ya les dije que tuve la suerte de que me salga esta bestia de aquí. La famosa. No suelistro común, pero fue pura suerte. Aunque esta mi arma es favorita de todo el marido juego. Clapis Keeper. Y simplemente la amo. Repinta demasiado. Último suministro. Se me sale un arma. Un épico veo. Uy, tormenta. Mi conflagre favorito. De GaloGity. Y bueno, esto fue el video de hoy. Espero que les guste. Like y suscríbanse. Aquí les dejo el link de mi amigo Manuel en la descripción. Y no os vemos en el siguiente video. Aquí les dejo.